Voy a reclamar mi regalo, gracias a todo, a Bancolombia y a Mundo Aventura para hacer esta colaboración. Voy por mi regalo de Navidad, porque Bancolombia nos lo va a dar, gracias a Bancolombia a todo. Espero que Bancolombia vea este video, porque lo estamos apoyando muchísimo. Chao chicos, suscríbanse.